Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Angélica Palacios. Gracias por conectarte a Multimedia 7. Y vamos a arrancar con la información de espectáculos. Les quiero compartir que reaparece a raíz del deceso de su padre Jaime Camil. Se manifestó en redes sociales. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué compartió? ¿Qué comentó? Bueno, pues aquí les voy a compartir una fotografía que él hace pública en sus redes sociales y solamente la puso en su historia de Instagram. Y es una hermosa foto que solamente la pone así. Ahí está Jaime Camil y vemos a su papá. Esa es la foto que postea Jaime Camil. Es todo. Así de simple, así de sencillo. Jaime Camil se hace presente en el deceso de su padre, quien por cierto ha recibido muchos abrazos de cariño por parte del público, pero principalmente de sus amigos y del medio del espectáculo. También varios actores, cantantes, productores le han externado un abrazo fraternal. Ahora bien, no sabíamos si el señor iba a ser incinerado, sepultado, qué pasaba por el respeto a la familia. No se supo más hasta que ahora Sergio Mayer se muestra de esta manera. Mira, miren, pone esta fotografía de Sergio y el señor Jaime Camil. Esa es la foto. Que pone en el pie de foto, dice, por siempre dada. Así lo pone, ¿no? Pero ahora quiero que vea estas fotografías en donde se nota una urna, una urna. A ver, aquí está. Te amamos dada esta urna con las cenizas del señor Jaime Camil. Así lo sube también en redes sociales. Y esto, a ver, ahí lo voy a alejar un poquito, a ver si lo puede ver, porque me da un poco de charol. Ahí está la urna y el recadito que está en un altar que le pusieron al señor Jaime Camil. Ahora, en este altar le pusieron flores, veladoras y está orando una de sus nietas, que es la hija de Sergio Mayer. Miren, ahí está, en este altar que le pusieron al señor Camil. Más fotografías. Esta, donde, que compartió Sergio Mayer. Ahí está, pusieron una fotografía del empresario. En esa urna plateada están las cenizas del señor Jaime Camil. Y está, este, este es el mensajito. Bueno, está la urna y este es el mensajito que le ponen ahí. Te amamos dada. Pues ese es el mensaje que emite Jaime Camil. Él, solamente una foto de su padre, sin comentar nada, nada, no dijo absolutamente nada. El que postea más fotos, el que informa, es Sergio Mayer. De hecho, hay un reportero que lo está grabando y le pregunta al salir del hospital, oye, un fuerte abrazo, lamentamos el deceso del señor. Y él dijo, por el momento no vamos a decir nada. Muchas gracias por su respeto. Gracias. Cierran la puerta del auto, él se sube y se va. Y claro que la prensa quería cuestionar, pero también respetó ese momento privado, interno, de dolor de la familia. Ahora, ya lo muestran públicamente en estas fotografías. Y también se entiende que Jaime Camil está dolido por la muerte de su padre, su padre biológico. Isabela, pues era su hijastra, era el padrastro, pero al final ella lo veía como su papá, pero no fue su hija biológica. Entonces, así las cosas, a raíz del deceso del empresario Jaime Camil, en paz descanse. Y yo les estaré reportando oportunamente, miren, ahora que vimos las cenizas, pues tienen ese altar con flores, la urna, plata. No sé en dónde, si los restos del señor van a descansar en la casa o tienen nicho. Bueno, pues como vemos, Sergio Mayer nos estará reportando a través de su cuenta de Instagram que lo que pasa, hacia dónde van a ir esas cenizas. Y en cuanto yo tenga notificación de alguna información, pues de inmediato me conectaré para que usted esté informado oportunamente de este tema y otros más del mundo del espectáculo. Yo soy Angélica Palacios, le agradezco su atención y te invito a que te suscribas aquí a Multimedia 7. Suéltalo aquí y Angélica Palacios Real. También te invito a que te sumes a mi Instagram, Angélica Palacios Real. Te puedes sumar porque ahí estoy posteando videos que por cuestión de derechos de autor no los puedo subir aquí en YouTube, pero en Instagram se los voy a compartir. Muchas gracias por su atención. Les mando un beso y nos vemos en una próxima, en una próxima emisión, en un próximo video con más de temas del espectáculo. Adiós.